¿Qué haces con eso en la mano? Perdón, mamá ¿Qué perdón? ¿Qué te estás cagando la vida? ¿Me estás cagando? No, estoy viviendo la vida ¿Qué estás viviendo? Estoy viviendo la locura, mamá ¿Qué locura? Te estás arruinando la vida Pero esto, esto es bueno No, ya voy a hablar con papá No, mamá, por favor, con papá no Sí, vas a hablar con tu papá No, mamá Esto así no, eh, así no Mamá, por favor No Por favor Miguel Miguel, no Miguel ¿Qué estás fumando por vos? Perdón, papá, es que unos amigos me dieron uno para que lo pruebe y me voy a fumar ¿Y ahora te parece que está bien? No sé, papá ¿Fumarlo acá con tu familia? Yo no fumo abajo No, o sea, tenés por qué fumar No, tío, está mal Bueno, pero hay títulos que le gustan Que dicen que es el niño, que es la enfermedad Muy bien Te voy a contar algo Ahí En la vida hay que tener mejor Tú tenés que terminar el secundario Que No ha sido un laburo Formar una familia No, 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 no Hola, gracias Sí, hola, vení, vámonos. Mi vida. En unos meses vas a estar tan linda.